... Nos encontramos en una de las muchas calles de La Bañeza que estos días han sido partícipes del festival Art Aero Rap arte urbano, el graffiti en una forma de arte embelleciendo las calles, como podéis ver, a mis espaldas Vaya sandamiajes se requieren estas obras escultóricas algunas citas a la altura de una tercera o cuarta o quinta planta esta, sin embargo, está a nivel de suelo en la confluencia de las calles Mercado y Antonio Bordas una pared con chambrosa, llena de carteles y ladrillo feo se ha convertido en una verdadera obra de arte Desde las calles de La Bañeza convertidas estas fiestas en una obra escultórica Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión Devolvemos la conexión Muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!